La visión de 73 kilogramos, con color azul, y torneos de Canadá, con color blanco, casco de gran, de Colombia, cerca a la zona. La visión de 74 kilogramos, y torneos de Canadá, y torneos de Canadá. La visión de 74 kilogramos, y torneos de Canadá, y torneos de Canadá, y torneos de Canadá. La visión de 74 kilogramos, y torneos de Canadá,